Hola, estamos en una nueva clase de la materia Historia Económica de la Universidad Nacional de Salta en este segundo año de la pandemia global de COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar en los temas de la materia, concretamente en temas de la unidad 1 en esta clase. Entonces, recordemos algunas cuestiones que hicimos en las clases anteriores. Por un lado, habíamos visto que, en este caso, la historia económica, que es una mezcla de tensión entre los aportes de la economía y de la historia, comienza a configurarse como disciplina científica, como ciencias que tienen características propias en el siglo XIX. Y vamos a ver que va a seguir, a lo largo de este siglo XIX, el siglo XX hasta hoy, va a seguir un derrotero que va a estar imbricado con la propia evolución o el propio derrotero de estas disciplinas científicas, como también por la experiencia histórica. Esta tensión se va a ir resolviendo de distintos modos. Lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo se resuelve esa tensión. Por un lado, recordemos que la forma de hacer ciencia está marcada por esto que hemos llamado la perspectiva eurocéntrica. Es decir, hay un modelo a seguir y sobre el cual se mide todas las cosas que se dicen de. Entonces, y ese modelo a seguir es el planteado por las sociedades europeas y concretamente una parte de Europa que es Inglaterra, Francia y Alemania, y a la que después se va a sumar Estados Unidos. En un primer momento, en esta historia económica, hay una mayor preeminencia de la economía. Recién vamos a ver, y es lo que vamos a estudiar ahora, que durante el siglo XX y entre los años de 1930, 1970, en esa tensión entre la historia y la economía, la historia va a tener preeminencia sobre la economía. Y en este momento, toda historia es historia económica. Y es el momento de los grandes historiadores y, aparte, es el momento de las grandes teorías de la historia, de las cuales vamos a hablar. Por un lado, vamos a ver desarrollado en estos años los aportes del marxismo con la tradición histórica marxista británica. Por otro lado, vamos a ver desarrollado los aportes de anales y, sobre todo, de los segundos anales, de los anales de Fernández Brodel, que va a tener también influencia sobre los teóricos del análisis del sistema mundo, con la gran contribución de Immanuel Wallenstein. Entonces, en estos años, de 1930 a 1970, hay una supremacía de la historia sobre la economía. Es decir, la historia va gobernando esta relación. Y después de los 70, en los 80, comenzamos a ver un debilitamiento de la historia, pero también hay un debilitamiento de la economía. ¿Por qué? Porque entramos a lo que se llama a un giro cultural, ¿no? Este, que va a marcarse con fuerza y en ese debilitamiento van a tomar el juego dictativo, sobre todo, por ejemplo, la antropología cultural, por ejemplo, va a tener muchísima influencia. Y después del 2000, hay un retorno de la historia económica. Y en este caso, por esto que estamos viendo acá, marcado también por los economistas, por grandes economistas, ¿no? Bien, esto es un poco para retrotraernos a las clases anteriores y lo que habíamos planteado las clases anteriores. Acá, retomando, termina sobre el artículo de Piketty, veíamos, perdón, Siddiqui, veíamos la definición de Siddiqui en este texto del 2019 sobre la perspectiva eurocéntrica, ¿no? Y en este caso, respecto del capitalismo, quiero recordarles eso, ¿no? Dice que la visión eurocéntrica no incluye otros factores que contribuyeron al desarrollo del capitalismo, como la gran acumulación de capital de la esclavitud, el saqueo del territorio de la colonización. Bien, esto es así con una gran parte de la producción científica de estos años, de los 30 a los 70. Podríamos decir que trata de subsanar esta cuestión, la subsana, creo yo, la propuesta de los teóricos del análisis del sistema mundo, Emanuel Wallenstein, que justamente atiende a esto, pero inclusive atendiendo a esto parece que hace un gran aporte a la historia económica y a las ciencias sociales en el hecho de criticar el análisis estatal, nacional, y nacionalismo metodológico, acá lo que vemos entonces es que Wallenstein no puede superar esta visión eurocéntrica. Obviamente también esto tiene que ver con los tiempos en los cuales estos científicos sociales están escribiendo, porque en el caso de Wallenstein, su formación de grado es sociólogo. Bien, avancemos entonces con qué cosas hemos visto y qué cosas vamos a ver. En este caso, nosotros en las clases anteriores hemos trabajado estos temas, inclusive son los que hemos evaluado. En esta clase vamos a trabajar este tema y una parte de este tema, porque vamos a dedicarnos específicamente a abordar cómo estas tendencias de la historia económica que nombré, los segundos análisis rodelianos, el teórico de análisis del sistema mundo, y la tradición marxista británica se ocupó del problema del capitalismo. Y por eso sobre todo se ocuparon de esta etapa de la historia que se ha llamado Edad Moderna, entre los siglos XVI al XVIII, para explicar la génesis del capitalismo. Y esto es una breve síntesis de lo que nosotros vamos a tener que desarrollar. Acá cuando hablamos de segunda mitad del siglo XX nos referimos al periodo de 1930-1970. Esto es lo que nosotros ya hemos trabajado. Hoy tenemos, dentro de los aportes de la historia económica, los aportes de la escuela de California, de la nueva historia económica, del neoinstitucionalismo, y conviven tanto políticas de conocimiento eurocéntrica con políticas de conocimiento eurocéntrica. Desde esta segunda mitad del siglo XX, estos años 1930-1970, vamos a estudiar, entonces, en relación al problema del capitalismo, cómo hacen la historia económica, qué les preocupa a la tradición marxista británica, a los segundos anales brodelianos, y a los teóricos del análisis del sistema mundo. Todas estas tradiciones o todas estas tendencias, estas formas de hacer historia económica o de pensar el pasado y de tratar de explicarlo e interpretarlo, van a tener un impacto global. Y en este juego va a tener mucha importancia y lo que se va a desarrollar en América Latina es la teoría de la dependencia, que va a influir sobre todo en los teóricos del análisis del sistema mundo. Y de algo de eso también vamos a hablar. Bien, vamos a la clase concreta, entonces. Muchísimas gracias. Hacemos esta pequeña disrupción y continuamos. Continuamos. Exactamente, recordemos algunas cuestiones que ya vimos. Por un lado, la periodización de Immanuel Wallenstein. Vamos a ver, entonces, que si seguimos la periodización de Wallenstein, en esta etapa que va de los años de 1940 a 1960 hasta los años de 1990, que son de la reestructuración epistemológica, vamos a tener tres grandes abordajes. Según nosotros, esto no quiere decir que sean los únicos, sino que son los que más han influido para definir a la historia moderna, tanto en la discusión sobre la periodización como en la discusión sobre los temas, las geografías que aborda, los tópicos que desarrolla. Estos tres abordajes nosotros lo llamamos del siguiente modo. Por un lado, el de la transición del feudalismo al capitalismo, el de centro-periferia y el de historia total. Un poco para avanzar, la transición del feudalismo al capitalismo, nos referimos al debate de Obsessi, centro-periferia, nos referimos tanto a los planteos que van desde la propuesta del tucumano Raúl Prebys hasta la formulación de los teóricos del análisis del sistema mundo, cuyo referente principal es Immanuel Wallenstein. Y por otro lado, la propuesta de Fernan Brodel, de historia total, que también podríamos llamar su propuesta de las múltiples duraciones o de la larga duración. Todos estos abordajes tienen como antecedentes para la discusión a los aportes de Adam Smith, quien hace su propuesta a fines del siglo XVIII, de Karl Marx, quien hace su propuesta durante la segunda mitad del siglo XIX, y Max Weber, quien realiza su aporte interpretativo a comienzos del siglo XX. Vamos a caracterizar un poco el clima que embebe a estas producciones. Tenemos que tener claro que, siguiendo a Mayra Espina Prieto, esta es la etapa, digamos, de consolidación de la disciplina, pero consolidación en una perspectiva que es la perspectiva de la simplicidad. Acá maduran las propuestas evolutivas, lineales y etapistas, también caracterizadas, también, por las formas de abordaje dicotómicos. Acá les traigo, un poco para evidenciar el clima que se vive, tanto entre apologistas del capitalismo que escriben y los detractores del capitalismo, el clima de época es el convencimiento de que se está en una etapa donde se evoluciona hacia algo mejor. Es decir, a ver, se evoluciona desde la sociedad tradicional a la sociedad moderna, si seguimos a Rostow, pasando por diferentes estadios, donde el último es la sociedad de consumo. Acá miren esta tabla con una lógica geográfica de países, una lógica temporal que grafica justamente cómo se va produciendo ese despegue a partir de insertarse directamente en el capitalismo industrial los diferentes países. Es así como el primero que produce el despegue con la revolución industrial en Gran Bretaña, seguido por Francia y Estados Unidos, en este caso ponen la línea más tarde Alemania, Suecia, Japón, ya a comienzos del siglo XX, junto con la URSS, y Canadá y ya en la segunda mitad del siglo XX lo hacen Australia, Turquía, Argentina, México, China e India. Este blog se llama Blog de Historia Contemporánea. Pero así como uno confía en el capitalismo y en este caso como estamos en un pleno clima de guerra fría y el enfrentamiento entre dos formas de organización sociétal, el capitalismo de occidente y el comunismo de oriente, el comunismo de la URSS, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay una idea de que este es un capitalismo que va acompañado por la democracia al punto que alguna gente confunde en este momento y entiende que el capitalismo es un sistema que propende a la democratización de las sociedades. Capitalismo y democracia son vistos como equivalentes en esta época. Esta es una confusión obviamente de la guerra fría. Pero mientras unos están convencidos en el capitalismo y que este es el fin a llegar, otros van a estar convencidos que el fin a llegar es el socialismo. Y así lo retrata Paul Sueci cuando escribe su réplica a la obra de Maurice Bobb. Dice vivimos en un periodo de transición del capitalismo al socialismo. Y por esto tanto Sueci como Bobb van a considerar muy importante estudiar la transición del feudalismo al capitalismo porque justamente están transitando una transición y esta transición al socialismo pueden nutrirse de los elementos de otras transiciones. Bien, en este clima entonces se desarrolla lo que se va a conocer como el debate de la transición del feudalismo al capitalismo o simplemente como el debate de la transición que va a tener dos actores fundamentales. Uno va a ser el economista británico que ya nombramos Maurice Top y por otra parte vamos a tener el economista norteamericano Paul Sueci. Ambos van a producir sus grandes aportes durante la década del 40. pero el libro que va a lanzar el debate justamente va a ser el libro de Maurice Doe que va a inaugurar esta controversia historiográfica conocida como el debate de la transición del feudalismo al capitalismo y que va a tener influencia en Argentina y en América Latina hasta el día de hoy por cuanto los los las cientistas sociales de la región van a escribir a esta propuesta. Bien, cuando hablamos de controversia de debate estamos planteándonos en términos de una discusión y en este caso los principales artífices de esta discusión como dijimos son Doe y Sueci o sea que va a ser una ambos son marxistas es decir entonces que esta controversia este debate se va a dar entre economistas que van a estudiar el pasado economistas marxistas anglo parlante el debate se inicia con la publicación del libro de Doe que también después se va a publicar en castellano cuya primera edición justamente va a ser argentina el libro se titula estudios sobre el desarrollo del capitalismo y los temas y tópicos que aborda van a ser formativos para la génesis de la historia marxista británica pero no solamente para la historia marxista de la isla sino también va a tener influencia a nivel global porque rápidamente la propuesta se internacionaliza y va a lograr este múltiples adeptos en diferentes partes del globo y por qué decimos que tiene gran influencia en la historia marxista que se gesta en Gran Bretaña porque justamente Maurice Doe y quienes mayoritariamente van a participar y aportar al debate de la transición del feudalismo al capitalismo van a ser los historiadores que forman parte del grupo de historiadores marxistas británicos que participan del partido comunista británico que se va a disolver disolver perdón en 1956 bien avancemos entonces a tratar de registrar quiénes son los primeros que participan en el debate y los vamos a utilizar acá esta publicación que compila a todos los primeros participantes que se va y se publica en 1963 por la revista Science and Society así los grandes primeros representantes son Paul Suesi Maurice Doe pero también se van a sumar el japonés Takahashi los británicos Rodney Hilton y Cristo Sergio la primera crítica a la propuesta desarrollada por Maurice Doe en estudios sobre el desarrollo del capitalismo va a ser realizada en 1950 y va a ser publicada justamente por Science and Society en la primavera de 1950 junto con la contestación a la crítica realizada por Doe en los años subsiguientes en 1952 Yoshimiro Takahashi va a hacer una contribución a la discusión con una réplica y comentario de Maurice Doe en 1953 una nueva réplica en la misma época por Sueci en el otoño van a aportar a la a la discusión Rodney Hilton y Christopher Hill con esto medianamente tenemos quienes participan de este debate de modo temprano pero también por ejemplo no nos podemos olvidar nuestros miembros del partido comunista británico que van a ser muy importantes al debate uno de ellos va a ser Eric Hoswell quien va a seguir perteneciendo al partido comunista y en otro caso también tenemos a Edward Palmer Thompson que va a renunciar a su membresía en el partido en una época donde hay muchísimas renuncias por cuanto hay una crítica muy grande a la invasión que hace Moscú a Europa del Este y al estalinismo que está en su pleno apogeo recordemos que Stalin muere en 1952 con esta V de Gowin que es una herramienta para organizar la información vamos a tratar de mostrar las principales características que tiene este debate de transición del feudalismo al capitalismo y por qué no solamente define sino que modela a la historia moderna que se va a estudiar y que se va a enseñar en las aulas universitarias sobre todo entre 1940 y 1990 pero que inclusive hoy todavía como lo estamos haciendo nosotros tiene su lugar en la historia moderna bien en la B concretamente hemos puesto las cuestiones a analizar tanto en una crítica en una propuesta como en su crítica entonces hemos planteado los antecedentes del debate el tiempo y la periodización que proponen la unidad de análisis que toman los motores de la historia que contemplan algunos interrogantes y algunas contribuciones posteriores como dijimos entonces los antecedentes van a estar dados por justamente el libro de Moritob y la réplica que hace Paul Sweci el primero se publica en 1946 y la réplica de Paul Sweci se escribe en 1950 Paul Sweci es un gran admirador de Moritob y justamente en su réplica él va a aclarar que no va a ser su especificidad los temas que conoce Dove respecto del feudalismo por cuanto no son parte de cotidianidad en materia de estudios cuando se estudia el debate de la transición vamos a encontrar algunas caracterizaciones que fueron haciendo justamente quienes trataron de entender y explicar este debate es así como surgen dos términos el término de endógeno y el término de exógeno y esto te va a tener que ver en la explicación sobre los orígenes del capitalismo en el caso de Moritob la propuesta que él hace es una propuesta de entender que el capitalismo se gesta de desde desde las raíces misma del modo de producción feudal y el espacio donde este se desarrolla que estamos hablando acá de Inglaterra entonces el capitalismo es endógeno surge de las raíces mismas del feudalismo en el caso de Paul Sueci la mirada va a ser muy diferente Paul Sueci va a tomar entre sus antecedentes para el estudio los aportes del historiador belga Henry Jiren y va a plantear entonces que el el feudalismo no incide en la explicación de la génesis del capitalismo por cuanto el capitalismo surge por una fuerza exógena al este feudalismo ¿no? y y aquí las las geografías que analizan cada uno de estos aportantes al debate va a ser diferente ¿por qué? porque Moridó se va a centrar sobre todo en en Inglaterra ¿no? y en el caso de Sueci se va a Sueci se va a a referir a toda la Europa Mediterránea ahora bien ¿por qué esto? esto tiene que ver con otra cuestión que es ¿cuál es el factor que explica la disolución del sistema feudal o del modo de producción feudal? y acá vamos a tener que esta fuerza motriz explica este cambio esta transformación va a ser diferente para una y otra propuesta en el caso de Moris Dock se va a centrar sobre todo en uno de los grandes tópicos que ya había desarrollado Carlos Marx para señalar como motor de las transformaciones y de la historia entonces se va a centrar en la lucha de clases la propuesta de Moris Dock concretamente va a decir que juegan un papel esencial en el surgimiento de la producción capitalista los pequeños productores ¿no? ¿por qué? ¿por qué dice esto? porque una vez que estos se hubieran asegurado de algún modo la emancipación de los lazos feudales y de la explotación feudal liberaron las fuerzas para poder retener una parte del excedente que antes iba destinado al terrateniente o al señor para poder desarrollarse como pequeños capitalistas ¿no? que ya sea dedicados a la manufactura o dedicados a la agricultura y acá volvemos entonces a la periodización cuando se produce esta liberación de los lazos feudales que permitan a estos productores a estos campesinos poder acumular excedentes al punto de convertirse en pequeños productores capitalistas para el top esto se va a producir con la crisis con la crisis general del siglo 14 que justamente va a permitir que se liberen los lazos feudales a los que estaba atada la servidumbre en el caso de juezín la propuesta va a ser diferente porque va a plantear que el motor entonces de estos cambios es el comercio a larga distancia es el comercio fuera de Europa ¿no? por eso hablamos de que el capitalismo es exógeno al feudalismo recordemos que en el siglo 15 los otomanos van a tomar Europa gran parte de los territorios de Europa del este y del Medio Oriente y de este modo se va a cerrar para los europeos la tradicional ruta para obtener sobre todo seda de China pero no era únicamente seda nosotros la conocemos a esa ruta como la ruta de la seda ya tiene sus antecedentes en la antigüedad este hecho de la toma de la ruta de la seda el corte de la ruta de la seda por parte de los otomanos va a permitir que en Europa se produzca un crecimiento de flotas mercantes de rivalidad de las rutas comerciales de centralización de los rivalidad en el seno de los de los de las autoridades de estos territorios y la centralización del poder en manos de los monarcas de modo tal que se va a concretar de este modo ¿no es cierto? un sistema de producción para los mercados y para los mercados extranjeros se va a gestar de este modo entonces el capitalismo en la Europa occidental entonces este comercio a larga distancia es la explicación para la disolución del feudalismo para Sueci en el caso de Doff la la explicación va a estar dada a partir de la lucha de clases que se produce en el propio seno de la de la sociedad feudal donde se va a dar una diferenciación de de clases en el mundo campesino donde van a surgir estos pequeños productores ahora con capacidad capitalista y que también van a luchar por los derechos de la propiedad la tierra bien una vez que planteamos esto vamos a ver que los quienes estudian este tema van a decir que Maurice Doff no contempló dos grandes interrogantes o que no resolvió dos grandes interrogantes así lo van a resolver otros aportantes al debate el primero de esos interrogantes es por qué la transición del capitalismo se produce primero en Europa occidental y no en otro lado y por qué la economía inglesa entre 1400 y 1700 la que fue capaz de ponerse al día y avanzar mucho más que otras regiones de Europa continental y esto también y por qué en el caso de Cosmo voy a traer otra pregunta que es por qué la revolución industrial no se produjo en el siglo XVI siguiendo a una etapa de crecimiento y recién se retrasó que se produjo en el siglo XVIII bien en este punto vamos a ver que acá como contribución al debate está la tesis de Hossbaum de la existencia de una crisis general en el siglo XVII esta crisis general había sido la que había ya eliminado todos vestigios de elementos feudales y liberados las fuerzas capitalistas que van a llevar que van a lograr la acumulación primitiva para que se produzca la revolución industrial en este sentido la tesis de Hossbaum va a ser muy importante para el debate de la transición del feudalismo al capitalismo y para la historia moderna porque aquí ya hay una definición de no solamente de la transición sino también de lo que abarca esa transición entonces queda muy claro que esa transición del feudalismo al capitalismo tiene una etapa que va de los siglos XIV al siglo XVIII y un elemento importantísimo para explicar la transición es un tópico nuevo que es esta tesis de Eric Hossbaum de la existencia de una crisis en el siglo XVII que elimina los vestigios del feudalismo en Europa occidental para los aportes de Eric Hossbaum van a estar los aportes de el Trondheim Hilton va a dialogar directamente con la propuesta de Maurice Dove y en este sentido Hilton va a estudiar el movimiento de liberación de los siervos inglés de 1381 y va a demostrar ya esto que planteaba Maurice Dove que justamente un nuevo grupo de campesinos enriquecidos son los que van a llevar adelante esta transición del feudalismo al capitalismo y en este punto podemos decir que quienes motorizan justamente el capitalismo van a ser estos estos campesinos que van a lograr apoderarse de excedentes y llevar adelante la producción capitalista ya sea en la agricultura o ya sea en la en la manufactura o lo que como se la conoció la industria a domicilio en tras esto se va a desarrollar una amplia migración de campesinos hacia las ciudades porque está en este acceso parte de los yomen de la a la tierra muchos van a quedar sin tierra y van a tener que conseguir su subsistencia como jornaleros en las ciudades vendiendo la fuerza de trabajo y aquí permítanme decirles algo que no les planteé al inicio de este modo entonces el totalismo se identifica con la servidumbre y el capitalismo por el contrario se distingue por la extracción de mano de obra a través de un mercado libre y la mano de obra pasa a ser mercancía que se vende en en este mercado bien avancemos entonces con esto damos por finalizado avanzamos entonces hacia los teóricos del análisis del sistema mundial acá voy a tomar algunas de las influencias que considero intervienen en la formulación de Immanuel Valenstein considero a partir de haber leído tanto a Valenstein como con su propuesta y a los estudiosos de los teóricos del análisis del sistema mundial uno de los primeros grandes aportes va a venir del historiador francés fernand rodel fernand rodel va a ser reacio a trabajar en esta idea de formaciones nacionales en esta lógica nacional el capitalismo el feudalismo en Inglaterra o en Francia sino que va a tener una mirada mucho más holística y va a elaborar conceptos para esto él va a entender que hay sistemas mundo imperios mundo economías mundo que van a ser definidos de este modo en la medida de su interrelación económica y también de la existencia de una autoridad política así por ejemplo el sistema mundo se va a caracterizar por que no existe una única autoridad política a diferencia del imperio mundo donde existe una interrelación económica entre las regiones entre a esa interrelación política se le va a sumar justamente una única autoridad a esa interrelación económica perdón se le va a sumar una única autoridad política rodel rechaza el planteo de los teóricos de la transición del feudalismo al capitalismo y de los aportes de este debate y él se va a inclinar por la existencia de diferentes temporalidades sociales o diferentes duraciones la larga duración la media y la corta duración para para brodel los acontecimientos que son la parte la superficie por ejemplo la punta del iceberg solo se explican por este esa larga duración que es todo el iceberg que se hunde por ejemplo en el mar para tomar una metáfora más gráfica es decir la larga duración es lo que explica la mediana y la mediana duración y el acontecimiento el capitalismo es justamente un fenómeno de larga duración que se inicia ya en este 1400 para Brodel el capitalismo es un sistema de antimercado en el en el libro que recopila las conferencias que el historiador francés dicta en Estados Unidos al ser invitado por Immanuel Wallenstein Brodel va a hablar de dos tipos de economía una economía A y una economía B la economía A para Brodel es una una economía que se caracteriza por este ser de pequeños entre espacios cercanos una economía que no busca lucro a diferencia de la economía B que es una economía de larga distancia que busca lucro y esa para él es una economía de antimercado es la economía propia del capitalismo y ya lo que plantea Brodel es muy importante por el tiempo en que lo hace donde dice el capitalismo es monopólico este por por su propia definición los teóricos del análisis del sistema mundo alenten concretamente se nutren en este aporte de Brodel y en estos conceptos de economía de economía mundo a estos aportes van a sumar lo que se está gestando en ese momento en América Latina que es la teoría de la dependencia y todas las contribuciones que va a hacer el economista tucumano Raúl Previs quien recuerden es el impulsor de la CEPAL la Comisión Económica para América Latina este Previs va a aportar al al a 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 Centro Periferia y en este sentido son dos conceptos relacionales es muy importante para para la propuesta porque porque se va a plantear el centro hay una relación entre el centro y la periferia y esa relación es de desigual es una relación de desarrollo desigual ¿por qué? porque la periferia produce las materias primas para un centro que las industrializa en la medida que esa relación se mantenga se va a mantener la dependencia por eso es que Previs la segunda mitad del siglo XX lo que que lo que va a proponer para el desarrollo de América Latina va a ser la industrialización por sustitución de importaciones entonces estos conceptos de centro periferia van a ser también tomados por Wallenstein en su propuesta finalmente otro de los grandes aportes es el de el economista austriaco Karl Polanyi quien va a plantear que existen distintas formas de organización económica una forma es la reciprocidad se da entre iguales la redistribución por ejemplo la lógica del feudalismo la que se da entre un centro y quien distribuye por ejemplo podríamos pensar en el feudalismo en el imperio incaico y finalmente el intercambio de mercado y la economía de mercado donde ya estamos hablando de que el mercado se convierte en la forma en que nosotros la humanidad obtiene los servicios y bienes que necesita lo interesante de Polanyi es que muestra que el capitalismo no es un resultado natural de la evolución sino que es una transformación forzosa que se da en el siglo XIX una gran transformación como dice él producto justamente de una elaboración propia de los de la sociedad del siglo XIX entonces con estos planteos va a tomar forma esta propuesta de Manuel Valenstein que va a tomar luz en una serie de libros de una triada son tres concretamente que el primero se publica en inglés en 1974 concretamente ya entonces con la obra de Valenstein se va a afirmar la idea inicial de Paul Sueci porque a ver si nosotros tomamos en cuenta esto que veíamos en el debate de la transición del feudalismo al capitalismo se va a canonizar en este sentido una o se va a sacralizar una una discusión teórica que se va a mantener hasta el día de hoy si el capitalismo surge en la órbita de la transformación en la producción que se da a través de la lucha de clases en el feudalismo o se da en la órbita de ese comercio a larga distancia es decir en la circulación que nos propone Sueci entonces quedan como dos esferas contrapuestas propias de la lógica de la simplicidad de la época o se trata de una propuesta centrada en la producción o de una propuesta centrada en la circulación esto que queda planteado y discutido ya en el debate de la transición del feudalismo al capitalismo va a ser fortalecido con Wallenstein quien va a afirmar las ideas de la propuesta por Sueci y el hecho que es el comercio a larga distancia y la conquista que se da entre los territorios americanos lo que van a permitir la emergencia del capitalismo un desarrollo desigual entre el centro y las periferias en el caso concreto que lo que ustedes van a leer en ese capítulo que les proponemos de Wallenstein es justamente como en el centro de Europa se van a dar las formas capitalistas como por ejemplo el trabajo asalariado mientras que las periferias abastecen de materia prima Wallenstein propone periferia semiperiferia por ejemplo periferia territorios americanos semiperiferia Europa del Este se van a reforzar otras formas de organización del trabajo como por ejemplo la servidumbre en Europa del Este una servidumbre que se va a dedicar a través de la servidumbre a agrícola a producir alimento justamente para esta Europa este centro desarrollado y en el caso de América por ejemplo se van a dar de arrendamientos hasta el trabajo esclavo como vemos en las en el lo que es el sur de los Estados Unidos actuales o perdón de esas colonias también ya en los territorios conquistados permítanme expresarme mejor en los territorios del actual Estados Unidos conquistados por Inglaterra pero también por Francia y parte de la península de la Frédida por y California por los españoles entonces en el Caribe también se van a dar por ejemplo también en América Latina formas de clavitud que van a caracterizar entonces a la periferia de este modo Valentin va a redefinir la unidad de análisis porque Valentin ya con esta propuesta que abreva tanto Rodel como lo que podríamos decir Previs y Colangy va a plantear que las formaciones nacionales son un obstáculo epistemológico y va a proponer que la unidad de análisis entonces sea el mundo si nosotros volvemos a las clases anteriores podemos decir que todavía la propuesta de Valentin está enfocada desde una mirada eurocéntrica porque mira el proceso de desarrollo de este sistema mundo desde Europa esto después sin abandonar esta perspectiva de la circulación va a ser revisitado por lo que hemos llamado en algún momento la escuela de California o los teóricos de la gran divergencia que ya vamos a estar después del 2000 en adelante bien que es importante para nosotros que hacemos historia moderna desde la propuesta de Valentin que Valentin primero ya en este punto tomando lo que veíamos que con los aportes del norteamericano se quiebra totalmente la idea de una historia moderna europea si bien Europa es el centro gravitante que explica ese centro gravitante la dinámica de la periferia ahora para explicar una historia moderna hay que también tomar la periferia entonces la historia europea empieza ya con la propuesta de Valentin a hacer una historia del mundo de este sistema mundo y para Valentin el capitalismo es un sistema histórico que justamente se origina en el siglo XVI y acá hay otras propuestas que ya vamos a trabajar en la clase que viene como por ejemplo la de Ander Bundelfrank que entiende que no se trata de un sistema histórico que comienza en el siglo XVI sino en los milenios anteriores muy interesante la propuesta de Bundelfrank y la influencia que va a tener después posteriormente pero eso ya lo vamos a abordar en la próxima clase grabada bien con esto entonces vamos a terminar estos dos grandes cortes para entender los orígenes del capitalismo que trabajamos hoy por un lado los teóricos del debate de la transición del feudalismo al capitalismo mejor dicho el debate de la transición del feudalismo al capitalismo y por otra parte los teóricos esto sí así se llaman concretamente así se autodenomina Valentin los teóricos del análisis del sistema mundo son dos propuestas diferentes van a tener un impacto muy grande en los estudios de historia moderna y a partir ya de la emergencia de la propuesta de Valentin vamos a ver que mucha de la literatura va a escribir por ejemplo a la propuesta de del debate de la transición del feudalismo al capitalismo o otros van a escribir a la propuesta de los teóricos del análisis del sistema mundo ustedes van a tener que revisar entre los manuales que tienen para leer por ejemplo donde se plantean historiográficamente estos manuales bien como he hecho yo para reconstruir este tema por un lado he tomado la propuesta de de Valentin acá también he tomado que no está acá en la bibliografía pero sí está en mi memoria algún trabajo hecho sobre justamente sobre sobre Valentin en la revista Journal sobre Journal de Global History que toma estos trabajos y después he trabajado con este texto de Hans Medic también un historiador marxista y es muy interesante porque el libro lo hace lo escribe el capítulo perdón lo escribe en el año 1981 y desde allí mira justamente la transición del feudalismo al capitalismo y cómo se da y se renueva el debate porque acá me estoy olvidando de algo el debate de la transición al feudalismo al capitalismo se renueva con los aportes de Robert Brenner quien en 1976 va justamente a hacer una publicación que renueva el debate y toma los aportes de Dock pero también va a tomar algunas de las críticas que se hacen un poco para adelantar lo que vamos a trabajar la clase que viene a diferencia de Hilton Brenner va a entender que el actor de la transformación o el protagonista de la transformación y de la agencia del capitalismo no es este capencino acomodado que nos hablaba Hilton sino es el son los aristócratas esto ya lo vemos la semana que viene por otro lado tomé este trabajo de Stephen Epstein que habla sobre el son de Hilton pero que da mucha información que tomamos para justamente trabajar esta transición del debate del feudalismo al capitalismo también está esta reseña de Román Giorgaez sobre el libro de Hilton que la hace en la revista de la facultad de derecho de la UNAM y la escribe en el año 1980 también hay otra cosa que debería haber aclarado que al primer debate que participan Takahiro Hilton Hill y Sueci obviamente Doc va a surgir un nuevo libro después que va a ser compilado justamente por Rodney Hilton así se van a incorporar miembros que están tanto fuera del marxismo como marxistas pero fuera del partido comunista británico por último la obra de Andrew Liu producción circulación y acumulación las historiografías del capitalismo en China y en el sur asiático esto es muy interesante porque es una mirada tanto de la propuesta de Wallenstein como de la propuesta de el debate de la transición pero desentrada de Europa y pensada desde las de los aportes y contribuciones de los historiadores chinos sobre todo chinos e indios bien con esto damos por terminada esta clase espero que os ha sido clara y si tienen alguna duda por favor comuníquense en cualquier momento cuando ustedes tengan esa duda conmigo a través del grupo de Whatsapp muchísimas gracias y recuerden que para la próxima clase tienen que avanzar en las lecturas de Immanuel Wallenstein el capítulo que hemos seleccionado y el capítulo 24 de la obra de Almanz de Almanz de Almanz Almanz